4 11 del libro de los hechos ya lo tiene dice este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores las la cual ha venido a ser cabeza de ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podáis ser salvos denle un aplauso al Señor esta historia la cual le voy a hablar esta noche unos minutos habla de en aquella ocasión en el verso 3 usted lee cuando Pedro y Juan suben a la hora novena encuentran aquel cojo el cojo de la puerta de la hermosa y tienen por hacer lo que Jesús mandó hacer sanar a los enfermos sanan al hombre y el concilio los atacantes lo que están en contra de lo sobrenatural lo que no lo entienden por ende lo critican lo que viven bajo una sola dimensión por ende no entienden cuando Dios se aparece en otra tienden a criticarlo de hecho ese fue el problema grave de Elías diga Elías Elías conocía a Dios en una sola dimensión en la del fuego la del estruendo la del de barata gente quemar hacer por eso que cuando llega el viento recio dice llegó el terremoto aquí está el viento recio el fuego y el terremoto era la evidencia para Elías conforme a la dimensión que él estaba acostumbrado porque ser el Dios que él conocía por eso en el siglo apacible no lo entiende no lo reconoce el reino de Dios es algo tan extensivo y tan grande que lamentablemente desde tiempos antiguos y hasta el sol de hoy tenemos un problema muy grave y es que la interpretación de lo que es en verdad del reino se ha tomado en diferentes disyuntivas las cuales la gente ha tomado su propia como se puede decir para no ofender a nadie su propia conclusión de lo que es el reino unos dicen que es quítate eso es el reino otro dicen que es ponte esto es el reino uno dice que es súbete eso es el reino otro dicen bájate eso es el reino y ha venido ese problema y ese conflicto en las iglesias de aquel entonces y hoy en día porque nadie se quiere poner de acuerdo a su nombre cuando la biblia da un parámetro claro y específico que es el reino de Dios primeramente Jesús dijo mi reino no es de este mundo y si no es de este mundo nada tiene que ver con él después Jesús dijo mi reino no es comida ni bebida hablando en el asunto de que mi reino no tiene que ver con liturgias o cosas humanas que ustedes hagan el problema de hoy en día es que el reino se hagan y eso fue allá mira hasta Jesús se enfrentó al mismo problema porque por eso lo dijo pero el problema de hoy en día que la interpretación de lo que se entiende que es el reino es que tú tengo una buena casa un buen carro una buena cuenta de banco que tus hijos estudian en Álvaro no sé dónde eso es reino eso no es reino esos son migajas de su gloria y en muchas partes no aquí diga no aquí y en muchas partes si tú no tienes ese estándar conforme a lo que se supone que se entiende que es el reino tú no eres del grupo tú no vives en el reino tú vives en miseria está bajo maldición Juan el Bautista predicaba en el desierto tenía un cinto de pelo de camello comía langosti miel silvestre y ponía y tenía el reino no sé si le estoy predicando a alguien y yo soy del reino y el reino ese fue el problema con los fariseos los seduceos y con toda la amargama de religiosos de aquel entonces es que la institución del reino conforme a la costumbre de ellos era eso mismo costumbrismos y rituales por eso es que Pedro le dice claro oiga la piedra que desecharon los edificadores tú sabes cuál era el problema que para los edificadores para la religión la edificación de la iglesia tiene que ser con bloques cuadrados y Jesucristo vino redondo por eso cuando ellos intentaron encajarlo en su sistema no le cuadraba aquella piedra que fue cortada no por mano de hombre la interpretación de eso tengo entre 16 de tal manera amó Dios el fue que la cortó por eso que no le encaja el sistema religioso por eso yo la religiosidad no caminamos juntos porque la religión yo no he visto hasta el sol de hoy nada que la religiosidad haya hecho bueno por la iglesia la religiosidad divide la religiosidad cautiva la religiosidad esclaviza mantiene a la gente bajo un ritmo de ritualismo que ni ellos entienden si están bien o están mal por eso la hazaña de Pedro y Juan le molesta lo prenden llamas porque no va conforme al ritualismo religioso que estamos acostumbrados aquí a practicar a su nombre y toda aquella persona que vive bajo conceptualismos humanos religiosos no califica para entender los misterios del reino siempre se va a quedar ataviado atrás nunca avanza porque que todo lo cuestiona y hay cosas aquí que usted no la va a poder cuestionar yo he visto cosas que yo no me atrevo a decir a Pablo se le dijo cállate y no diga nada a Juan se le dijo esto no lo ponga ahí porque si lo habla no lo van a entender y Jesús le puso el sello cuando dijo si mire ustedes por las cosas de esta tierra se pelean y no entienden si yo le hablo de las de allá arriba se van a volver locos no es que yo soy del reino porque tengo tantas casas tantos carros la cuenta de banco mis hijos estudian en bueno los míos no están estudiando en jaiva no en harvard pero están estudiando tú no eres del reino porque tu léxico tu burgo dice que tú vienes de allá de la esquina más encóndita de allá de centroamérica pero que mire el problema es que el diablo se equivocó porque al señor que usted yo le servimos le gusta ir a la esquina más encóndita a la cuneta más perdida al sitio donde se están inyectando y tomar de lo vil y lo menospreciado y ponerlo frente a yo no sé si usted se siente príncipe yo sí porque yo sé de dónde él me sacó por eso que hay gente que le molesta al religioso le molesta tu gozo le molesta como tú adoras como tú alaba el problema es que ellos no saben lo que tú has llorado el problema es que ellos no saben cómo el que no conoce tus lágrimas jamás va a entender tu alegría el que no conoce tu humillación jamás va a entender tu gozo por eso no pierda tiempo con esa gente hermano cállese pregúntale a Bartimeo hay oportunidades que no se pueden perder Barti cállate que él va lejos a mí que me importa el que está ciego soy yo usted va a tener que llenarse de valía y decir a mí no me importa lo que diga el mundo a mí no me importa lo que diga el desviado a mí no me importa lo que diga el religioso a mí no me importa lo que diga el diablo a mí me interesa lo que salió de la boca de Dios me voy te voy a matar a tus hijos me voy a llevar tus hijos en la droga mentira del diablo pero hay gente que lamentablemente se ha sentado a llorar los presagios de un diablo derrotado cuando tienen en su espíritu y en la palabra los dichos de la boca de Dios porque ese problema que el diablo lo que tira son presagios él no tiene verdad porque él es padre de mentira y no hay ninguna verdad en él así mismo lo dijo y yo me voy a sentar a llorar ahora los indicios preságicos de un diablo derrotado que ya está bueno de que le hagan caso me gustó algo que hizo el profeta Martínez si Jesús lo puso debajo de mi pie que yo hago escuchándolo en mi cabeza habla con mi pie diablo ahí mira ahí ahí donde tú estás cada cual en su posición porque el problema no es que el diablo ha subido es que usted y yo hemos bajado algunas veces se fueron estoy angustiado abatido ay Dios mío si montan un drama yo siempre le he dicho todos esos grandes directores de Hollywood deberían de venir a las iglesias a buscar actores aquí sobran porque como es que yo Luis como es que yo teniendo un guión de verdad me voy a poner a llorar una partitura de mentiras el Señor desde el día desde antes de tu nacer le entregó un guión de tu vida y te dijo esto es lo que tú vas a hacer en mí que yo hago mirando la partitura de lo que el diablo está vocifera esto es reino le estoy predicando del reino y usted está tan estable como que le estoy informando cómo instituir el reino en su vida porque no podremos instituirle el reino en la salvación al de afuera si primero no lo dijéramos nosotros aquí adentro porque usted no puede predicar de lo que no tiene porque nadie da lo que no tiene para otros el reino es dinero yo he visto mucha gente decir que están en el reino y están más deprimidos que el diablo y mire que el diablo vive deprimido si porque el Jesús lo derrotó en la cruz y habemos tres cuatro cayendo la trompa cada rato lo tenemos como zamba de karateka a su nombre y tú ves cierto cristiano tan deprimido y yo mire yo sé hermano que hay cosas que nos van a angustiar yo he sido angustiado hay cosas que nos van a golpear porque que no somos de goma y hasta Jesús el mismo Jesús que se queda cuatro días a propósito para que Lázaro se muera y no digan que el espíritu le estaba dando vuelta porque era un costumbrismo era una religiosidad que decían que en Israel los espíritus le daban vuelta a tres días entonces dice si me llego el tercer día van a decir que fue el espíritu que se le metió vamos a esperar cuatro para ver que van a decir si a él mismo que se queda a propósito pastor Roneli y de ñapa cuando le dicen Lázaro no él mismo lo dice señores Lázaro murió y qué bueno que yo no estaba ahí llega a la casa de Lázaro y rompe a llorar no te entiendo maestro y él fue a resucitar vamos ahora que ahora que la cosa se va a poner buena en casa de Lázaro y nada más se llegaba a la puerta él mostró su lado humano pero no se quedó ahí llorando y en mi país hacen unos shows buenos yo no sé si es el único país que yo he oído que hacen eso o hay otros por ahí pues yo me acuerdo cuando yo me criaba sacaban y se muerde si la persona se moría en una casa despojaban todo un cuarto y ponían un colchón y de que todo el que le daba ataque le daba anetaba el colchón yo decía si porque no le den el piso duro en el colchón a todo el mundo le daba ataque anetaba el cuarto del colchón y le pagan a lloronas también como que se llamaba el tipo Danilo y la tipa nunca conoció a su nombre un aplauso al Señor Jesús dijo díganle al padre venga a nosotros venga a nosotros lo que Pedro y Juan están estableciendo aquí y por lo cual lo están señalando acusando interrogando es por simplemente establecer el reino de los cielos en la tierra instituir el legítimo reino no un reino ficticio muchos de nosotros venimos a la iglesia esperando que con la predicación del pastor u otro ministro el reino se nos ha instituido no usted tiene que meterse el reino por dentro usted tiene la responsabilidad porque porque usted parte esencial en el reino si usted no fuera parte del reino usted no estuviera ahí sentada usted no estuviera ahí sentado hay un llamado sobre tu vida pero tiene que moverte a la velocidad del reino porque el reino se hace fuerte y sólo lo valiente pero si usted quiere quedar sentado a cantar la de Juan Liguera ojalá que llueva café en el campo no no va a caer eso es mentira te va a quedar esperando toda la vida lo que llueve agua y granizo no llueve café lamentablemente dicen por ahí saldría más barato a su nombre hay gente que quiere quedarse en el letardo ilusual de lo que dijo otro de lo que quizás pueda ser o como me dijeron aquella vez ahí si va a pasar mira ahí va a caer un aguacero de mango mira ahí por ahí viene no no va a caer mango te va a quedar toda la vida esperando el aguacero de mango porque simplemente te acopiaste o vienes con eso instituido en tu espíritu es que como a mí me lo enseñaron así así se queda y si te lo enseñaron mal por eso Jesús Ananías viene cuál fue el que vino por la noche el sacerdote aquel Nicodemo Nicodemo viene por la noche y usted puede creer el espíritu de religios y de tan desgraciado que él sabe él sabe que lo que usted está haciendo para Dios lo está haciendo bien porque era lo que le dice Nicodemo maestro nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque todo lo que tú haces si Dios no está con él no lo puede pero si ustedes lo saben es que Dios sabe a quien manda porque si él me manda a mí pero buen desgraciado si tú sabes que estoy bien para qué rayos me persigue y desgraciado alguien que no tiene gracia hay gente que tú vas a instituir el reino de Dios y le quiere mostrar y le muestra con señales y le muestra con la palabra y le muestra con los hechos y dicen que no es más hay gente que van a gozar de los beneficios del reino de Dios en tu vida y te van a hacer la contra siendo ellos los beneficiarios ejemplo de eso mire el profeta Nemías Nemías dormía en palacio vestía ropa del rey comía ropa del rey vestía ropa del rey comía la comida del rey probaba el vino del rey él no necesitaba muros ni puertas pero él va a la casa de los sepulcros de sus padres y allá se parecen San Balá Tobía y el Árabe Yesén los tipos que si necesitan muros y puertas haciéndole la contra porque hay gente que te van a hacer la contra por causa del reino que tú portas aún siendo ellos lo que van a ser beneficiados yo llego a ser Nemías y le digo miren jejeje me le río así jejeje o me río como como una gran mujer de Dios jejeje que yo conozco por ahí le digo miren mis hijos bye bye porque yo no necesito muro yo no necesito puerta Nicodemo llega de noche por miedo a que lo vean y se lo declara oye nosotros sabemos que tú vienes del padre porque que todo lo que tú haces nadie lo puede hacer si Dios no está con él y si tú sabes que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por el dedo de Dios porque rayos me hace la contra el problema es que hay santo Dios el problema es que hoy en día tenemos un conceptualismo de protagonismo y todo el mundo quiere ser protagonista en el reparto nadie quiere ser actor secundario nadie quiere hacer actor del extra todo el mundo quiere agarrar la gran barquilla todos quieren ser protagonista por eso cuando yo voy a lugares voy a muchos para que nadie diga que estoy señalando por eso cuando yo voy a lugares y yo veo predicadores en pelea de poderes frente al pueblo como queriendo levantar su ego como no levantando su ego de que a mí Dios me usa más que a ti y yo digo ay Dios me da una gana de irme para el hotel no voy primero a comer y después irme para el hotel y quedarme allá porque eso no es instituir el reino eso es instituir mi concepto personal quiero ser enaltecido quiero que me vean yo me conformo por eso que usted me ve a mí que yo predico aquí y le recojo un chicle allá usted sabe cómo soy yo los de casa que me conocen los muchachos que le doy mentoría a mí me da lo mismo pero el problema de un reino dividido es que no hay identidad de reino y este mensaje podría irse lejísimo y hasta se duermen porque el problema cuando el reino no se instituye es algo más allá es que no hay identidad cuando tú no tienes identidad de quien tú eres en el reino y la posición que a ti te toca entonces tú quieres plantar la posición del otro ahora digo yo sigo para no con ese ánimo que usted tiene atáqueme, atáqueme, atáqueme el Señor en estos días me decía hijo mire y sentir al Señor llorando es triste porque yo le decía Señor venga que es lo que pasa estaba yo en un hotel por ahí que se yo ni por donde estaba yo Señor que es lo que pasa tenemos predicadores de poder tenemos predicadores de unción tenemos predicadores con palabras de sabiduría con palabras de ciencia tenemos predicadores de todo tipo Señor y porque las iglesias están tan vacías porque cuesta tanto que alguien se convierta Pedro tenía la misma unción predicó un mensaje y se convirtieron tres mil hoy tú predicas tres mil mensajes y se convierte uno y en mi sollozo y en mi intimidad con mi papá él vino y me dijo míreme perdóname porque como yo lo vi no se lo puedo decir pero no es tan solo cuando el Señor viene a tu presencia tú tan solo no ves tú sientes porque el que se una al Señor uno se hace con él por ende tú siente lo que él siente la palabra se cumple sabe que me respondió me dijo hijo tú sabes porque las iglesias están vacías porque el mensaje que la llena no se está predicando dije como así mi rey me dice hace que tiempo tú no oyes un mensaje del infierno no con el fin de acusar y mandar gente allá sino con el fin de que se aperciban hace que tiempo tú no oyes un mensaje de que yo soy el camino la verdad y la vida hace que tiempo tú no oyes un mensaje que jale las almas yo dije Señor enséñame a amar las almas anoche yo estaba en mi casa y no pude dormir estaba con mi esposa me acosté me levanté yo no hallaba que hacer y tuve que ponerme a orar hasta las cinco de la mañana y empecé a llorar porque yo le dije al Señor enséñame a amar las almas enséñame a amar lo que tú amas enséñame a amar todos estos muchachos que se van a vigilar conmigo Ismael, Edwin, todo ello yo le he dicho a ellos siempre el negocio de Dios son las almas la fama, la fortuna, la esposa, el carro, todo eso va a ser añadidura porque es Biblia primero el reino de Dios y su justicia cuál es la justicia que vayamos a salvar la gente que nos ocupemos de alguien ese es el eje del evangelio por eso me puse una tacha yo mismo me la puse y lo digo público mire yo podría cualquier actividad y lo digo desde ahora pero si no es para salvar almas a mí no me invite yo no soy payaso y a los pastores que yo he visitado le digo no me diga o sea no me midas el calibre de la actividad en la actividad dime después qué pasó cuántas almas se reconciliaron cuánta gente vinieron a decirte hombre de Dios mujer de Dios quiero trabajar quiero buscar la gloria dime cuánta gente dijo me voy a buscar las almas perdidas para la calle verdad entendí lo que dijo el predicador en el evangelio que yo nací en los años 1600 si porque ya van a empezar los lobos y que por ahí unos cuantos lobos son muchos años a nosotros se nos enseñaba el reino desde que entrábamos a la iglesia se nos instituía usted es un ganador de almas usted se convirtió para ganarse a otro todo lo demás viene por añadidura por eso nos daban culto toda la semana y no nos cansábamos lunes oración se acuerda amada martes las damas miércoles estudio bíblico jueves los caballeros viernes los jóvenes sábado vigilia domingo escuela dominical en la mañana en la tarde ir a predicar a la cárcel a los presos o a los hospitales y el domingo el culto y el lunes otra vez oración pero veníamos con un gozo de esos evangelismo porque nos ganamos a tres nos ganamos a dos nos ganamos a uno fuimos por la calle el verdadero reino de Dios se establece haciendo a lo que Dios nos mandó a hacer salvar almas usted tiene que ser la gente va a venir a nuestra iglesia por los milagros las señales las cosas que aquí se ven si el espíritu lo va a traer pero también hay un trabajo que lo tienen que hacer tú y yo porque que dime que bueno que la gente está viniendo de diferentes lugares pero yo no puedo que puedo decir de mi familia porque queremos muchas veces ya salvar al mundo y mi familia perdía queremos instituirnos como dijo el pastor Luis Joel queremos instituirnos en diferentes posiciones pero no hemos agarrado la verdadera posición como hijo de Dios y la responsabilidad que conlleva la misma si yo sé que este mensaje no iba a arrancar mucho aleluya mucho gloria a Dios pero yo estoy tranquilo porque hoy vamos a derrocar el espíritu de religiosidad hoy vamos a derrocar ese espíritu de que usted no es nada no usted si es alguien usted un ganador de alma oye el señor te salvó para que tú salve a alguien el señor te ungió Jesús dijo el espíritu de mi padre está sobre mí porque me ha enviado porque está esperando que el pastor te suba al altar y te eche aceite ven yo tengo tres de transmisión ahí en la camioneta si por aceite avísame que yo te echo todo el que tú quieras ahí es que vas a salir a decir el testimonio de Cristo sobre tu vida como él te recató del alcohol como te recató de la droga como te recató de cualquier espíritu de fornicación adulterio lujuria cuando lo vas a hacer cuando te presenten en el público que público muchas veces Jesús hacía milagros y decía no se lo diga a nadie quédate callado y yo me preguntaba señor y tú no viniste para eso para que la gente y él me dijo lo que pasa es que hay cosas que había que dejarlo en el silencio pero no pero nunca se dejaron de hacer Jesús agarró dos ciegos y sanó uno en la plaza y agarró otro por la mano y dijo ven acá y se lo llevó para las afueras de la ciudad y allá le hizo así y lo sanó y cuando lo sanó le dijo vete para tu casa pero no te vaya por la aldea vete por fuera ven que nadie se entere y vinilo quédate aquí en tu casa gózate de tu milagro y yo decía señor ven acá pero a uno lo sana en la aldea a otro lo saca fuera de la aldea y para remate le dice vete por fuera y él me dijo el problema de ese ciego es que no era ciego tan solo de los ojos a él primero le cegaron el oído y el oído no tiene ojo me dice el físico no pero el espiritual sí y si a ti te dicen eres ciego eres ciego eres ciego eres ciego aunque no lo sea termina ciego entonces el problema de ese ciego no era en sus ojos era la aldea por eso yo lo saqué por eso lo sané afuera donde no estaba lo que le iban a decir ey cuidado tú eres ciego como quieras a ti te vengo a decir la gente que te va a decir oye eso no pasó Dios no te sanó tú sigue tropezando tú vas a caer otra vez hay gente que hay que dejarlo afuera de tu aldea y te por fue porque hay gente lamentablemente que está diseñada para amalgarte la existencia que tú le vas a decir al señor en muchas ocasiones porque yo lo hice o te lo lleva o te lo mando es muy triste pero es la realidad la institución del reino de Cristo en la tierra no tiene que ver con nada de esta tierra porque el reino de los cielos nada tiene que ver con el mismo cuando la iglesia de Jesucristo y cada cristiano y usted que está aquí usted que me está viendo por las redes entienda y comprenda que usted es un catalizador del reino entonces las cosas cambian porque el primero que te tiene que inundar el reino es a ti el primero que tiene que saber su posición en el reino eres tú el primero que tiene que saber que es hijo comprado a precio de sangre aprobado por el padre el primero que tiene que creérselo y caminar como príncipe y princesa eres tú yo he visto gente dando un tratado que el tipo se lo ha devuelto yo mira a mi hijo pero Cristo te ama Dios te bendiga y este está alegre y contento y cuando tú vienes le bajaste toda la energía arrepiéntete Cristo viene pronto con ese ánimo hermano yo he visto gente dando un tratado que yo creo que hay que reeducarlo como se hace porque esto es falta de educación los tropiezos en la iglesia de hoy en día falta de educación porque tenemos muchos caballos desbocados en la iglesia mucha gente que de que hace sí ya quiere salir a la calle sin formación si no hay una formación por eso yo bendigo la gente que se deja formar cuando me reúno con estos muchachos en vigilia se lo digo bien claro yo no enseño a curioso yo enseño a sediento porque el curioso nunca se deja formar el curioso siempre tiene una conjetura pero el reino de los cielos se establece sobre los pilares de la sed de Dios de conocer a Dios Jesús dijo bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos verán el reino de los cielos que es un pobre de espíritu alguien que siempre dice dame más dame más dame más no me sacio dame más dame más hay cosas que yo no puedo hablarle aquí y le prohibía a los muchachos que la dijeran cosas que hemos visto manifestaciones que se han dado aquí y fuera en los montes cosas que yo han visto que les he enseñado que usted es más que un pedazo de humano natural de renal carnal usted es algo más allá escucha usted es algo más que eso el diablo se ha encargado de llevar al ser humano a un punto de entender que es una partícula de carbono la cual evolucionó con los tiempos y de un pececito salió un ser humano teología de Darwin mentira Darwin se lo llevó el diablo contó y su teoría mi biblia dice que yo fui hecho a imagen y semejanza de mi señor y como fui hecho a imagen y semejanza de él tengo todos los atributos de aquel que me hizo y puedo caminar en la hay santo puedo caminar en la coinonía con mi padre sabiendo que aunque vengan luchas y pruebas yo soy el reino porque este otro punto usted no va a establecer el reino el reino tiene usted usted que va a llegar mire así llegó el reino no sé si usted le pasa pero a mí me pasa yo puedo entrar a un negocio a comer y si está pelado que no hay nadie de un momento a otro se llenó llegó el reino a mí me pasa y han dado con los muchachos a veces llegamos nosotros se llenó la tienda he llegado un dealer no hay nadie de un momento de cuatro personas buscando carro porque cuando tú tienes el reino por dentro salomón dijo algo salomón dijo veo un mal debajo del sol a manera de error veo a príncipes a pie y esclavos a caballo oiga lo que pasó ese día me lo imaginé yo salomón iba bajando con todo su séquito y era salomón hermano hermano mire yo le pregunté al señor que sabiduría fue que tú le diste a salomón y me dijo la de aquí arriba combinar con la de allá abajo y no tan solo la de aquí arriba cuando le di la de aquí arriba entendió toda la de allá abajo porque todo lo que se ve se hizo de lo que no se veía salomón era una amenaza y un día iba bajando digo yo así y se quedó así y dijo veo y todo el séquito una vez que ve mi señor que ve veo un mal debajo del sol a manera de error veo a príncipes a pie y esclavos a caballo y qué significa esto hay gente ocupando posiciones las cuales ellos no fueron diseñados para ella y hay gente que están ahora mismo en una posición la cual ya Dios le dijo que no era que era la otra hay gente ahora mismo que andan así que deberán de andar así porque a ellos fue a quien Dios ungió y bendijo pero hay gente que anda así que ha creído que puede ser así pero son así y ellos se lo creen por eso es que hay veces yo he ido orar el señor me muestra cosas veo cosas veo quistes fibroma y veo para acá y veo allá y para acá y para allá la semana pasada el señor me dijo vamos a hacer algo loco aquí que vamos a hacer papá oye tranquilo mira llama a esa mujer que está ahí tiene un quiste en el seno izquierdo dile a ella que venga yo subí el vídeo y cuando cortaba ahí más o menos arreglado y viene hace así y dice usted esto y esto papá papá y le dije todo me dice y cuando dice se lo puede tocar si el señor me dijo no la toque como que no la toque y tu palabra dice que sobre los enfermos pondrán la mano pasale la sombra y yo como un niño de mandado bueno porque es el lío de Dios yo no tengo problema mire cuando de la única manera que el reino se va a revelar en unción sobre ti es cuando deje de cuestionar lo que Dios te está diciendo que haga porque hay gente que cuestiona mucho porque que el reino de los cielos no es de lógica yo simplemente le busqué la lámpara y dice así tenía un quiste pertuberante se le veía así se le desapareció alante de todo el mundo eso es reino y gloria a Dios por los vídeos porque hoy en día están los tomás que hubo el reino de los cielos Juan y Pedro lo instituyeron y rápido o que tú pensabas que a la vez que te levantarás a predicar el diablo te iba a hacer una fiesta felicidades que tú esperabas que a la vez que tú te levantarás en pos de lo que Dios dijo de ti el enemigo se quedara sentado déjame ver aquí ay mira qué bonito establece el reino ay mira se salvó cuántas almas ay mira está salvando miles de alas si está bien por eso el reino es de gente violenta me diste una diablo te doy otro lo sentí o si me dolió pero ya aprendí que tengo que meter la defensa ahí para que no me vuelva a golpear por ahí porque hay gente que quiere venir al reino de los cielos y quieren aprender todo ya lo aprendí aquí hay que quemar pestañas aquí hay que quemar rodillas aquí hay que quemar madrugadas pedro y pablo solamente hicieron levantar a un cojo y le para remate ellos lo veían todos los días el tipo ahí porque hay gente que no le va a gustar que lo hagas tú tú sabes cuál era el problema de los religiosos que no fueron ellos que lo hicieron si hubiesen sido ellos pero como fueron dos tipos del burgo porque cuando ellos le hablaron eso fue lo que le cuestionaron wow y de dónde le sale este lésico de todo tipo y no son ellos pescadores y gente del burgo envidia y tú sabes cuál es el problema del envidioso dime cuál no porque con ese cuál no le digo el problema del envidioso el problema de que te envidia a él no le molesta lo que Dios puso en ti a él le molesta es que eres tú que lo tiene al envidioso lo que le molesta es que eres tú lo puede tener cualquiera menos tú y porque él tiene esa troca y porque a él le dieron parte a la iglesia y porque el escarbo y el mozo bueno porque lo soy que usted quiere los que me conocen y me han visto en problemas de cabildeo y eso saben mí cómo yo soy para mí sacarme de mi casilla se necesita mucho usted sabe por qué porque yo aprendí a tener identidad que tú eres tú que eres el reino me dio identidad porque es una de las primeras cosas que hace el reino darte identidad porque ustedes lo sanaron de dónde vienen ustedes porque hablan en nombre de Jesucristo lo que ellos no sabían y que cuando yo le echaron mano lo que lo escucharon cuando yo le respondieron se convirtieron tres mil de un solo golpe mientras ellos estaban allí interrogando la fuera habían tres mil esperando lo que volvieran para que le predicaran otra vez porque cuando el reino está en ti la unción es tan fuerte que aunque tu enemigo te esté señalando en ese momento hasta en el medio del señalamiento tu palabra le predica tu respuesta le predica tu respuesta le habla al otro el testimonio el espíritu da testimonio de que somos de él yo soy del reino y el reino está en mí mira toda la bendición que tengo yo soy del reino mira mi iglesia está grande está llena yo soy de que entonces aquí tenemos un problema Jesús dijo que habrían de 30 de 60 de 90 y de 100 verdad el problema que el de 100 critica al de 30 el de 30 al de 90 el de 90 al de 60 pero Jesús sabe la carga que tú puedes llevar si no tienes la identidad para pararte de frente y plantarte y decir Dios me dijo que es blanco toda tu vida vas a vivir caminando en amarillo cuando Dios dijo que tenías que caminar en blanco por eso es que Dios es que se la sabe toda él cuando vamos a ir a alguien lo primero que hace que lo separa de todo el mundo y se lo lleva al desierto solo mira la biblia solo lo deja solo ahí se fue todo el mundo porque eso lo primero que te va a matar el sentimiento ese barato ahí se fue todo el mundo eso es lo primero que te va a matar el sentimiento es porque hay gente que quieren estar con los hombres y quieren el llamado de Dios de la única forma que tú vas a tener el llamado de Dios del reino es estando a solas con aquel que te va a dar el reino todos se fueron ya me dejaron se parecen al de I.A.H. el que vive quejándose siempre me dejaron ya se fueron y Dios llama siempre a alguien para ungirlo pastor Andy solo tú sabes por qué pastor porque cuando él te muestra esa pared y te dice es blanca como tú estás solo nadie puede decir no es amarillo cállese que usted no estaba ahí cuando Dios me lo dijo no que hermano que yo la estoy viendo media amarillenta usted no estaba ahí varón el señor me dijo que era blanca yo la creo que blanca porque la estoy viendo blanca y como usted no estaba ahí cuando él me lo dijo entonces usted nada tiene que ver conmigo para afuera y hay un punto donde no me quería meter pero me dijeron que me meta con todo y el aire prendido yo soy del reino tengo el carro del año soy del reino tengo la casa de siete cuartos no tú tienes un lío y una cuenta en el banco que la va a pagar tres veces yo doy gracias a Dios y bendigo la vida de hombres como el pastor Andy cuando yo llegué con un lío crediticio de 14 cuentas lo puedo decir pastor 14 cuentas dos casas y dos carros en Puerto Rico y 14 cuentas yo iba a los sitios hermanos de Caperifia me sacaban a trompar Dios lo utilizó porque y él me ayudó y arreglamos el asunto porque porque yo vi una predicación de un hombre de Dios que casi nadie quiere pastor Casi Luna él estaba hablando la maldición de la deuda y cuando ese hombre declaró eso hablándole en la temática espiritual porque la Biblia dice que el deudor se vuelve esclavo de quien de su acreedor entonces usted lo espiritual examina un esclavo para que usted vea usted no tiene voz usted no tiene voto todo lo que persigue ese hombre espiritualmente lo va a perseguir usted y cuando ese hombre empezó a disertar de hecho me acuerdo hace muchos años en esa maratónica trae iba a Maldonado a predicar y yo no 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 sigue 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 porque que el reino no te mete en deuda el reino te saca de ella te ha visto un príncipe endeudado te ha visto un rey endeudado mire como ni aplauden porque dice eso fue para mí estaba en California hace dos semanas atrás y el reino es tan poderoso con quien aquí andaba ni me acuerdo con mi sobrino que en la habitación no estaba llegamos muy temprano y me dice el pastor si usted quiere lo llevamos a la plaza para que conozca aquí yo le dije no vamos para sus ranchos que la perra suya se comió algo y está mal en el estómago y hay que orar por la perra porque se va a morir él se quedó hacia atónito y manejo todo el tiempo para el rancho cuando llegamos al rancho yo no sabía que él tenía perro no sabía que tenía exactamente una perra una labradora hermosísima y cuando la perra me vio ay hermano miren me sentía hasta privilegiado como dicen por ahí la perra hizo así porque ella no me vio a mí ella vio al reino que venía conmigo y yo fui donde la perra y empecé a hablarle deja de estar comiendo disparate que te pegaste para la cerca de allá y te comiste una porquería podrida por eso está mal el estómago el pastor pegó un brinco me dice hace dos horas atrás antes de ir a buscar usted yo lo llamé al veterinario mírele aquí la llamada mírele aquí pastor Lortega te bendigo míre la llamada aquí yo llamé al veterinario porque la perra se comió algo lleva dos días haciendo cosas feas y no come cuando el reino de Dios se mete en tu vida se mete en todo el reino de Dios todo lo hasta lo más mire lo más lo menos que usted te imagina por eso es que hoy en día lo sobre yo me pregunté pastora señor porque tú dijiste que la gloria postrera sería mayor que la primera y hoy en día escasea es todo lo contrario me dijo el problema hijo es que no creen y yo no voy a depositarle una gloria en un lugar que no la crean porque se va a perder es como echar el vino nuevo en odre viejo Jesús dijo si lo echamos que pasa se abre el odre se pierde el odre y se pierde el vino usted quiere ver cosas sobrenaturales empieza a creer en el Dios de la sobrenaturalidad eso es el reino y estamos ahora mismo en un puntal de bendición en el puntal que estaba Juan y que estaba Pedro en ese día en los inicios donde estaba esa unción líquida ahora estamos en el final en la punta final donde dice yo él en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y habrán prodigios señales sangre vapor de humo habrá de todo hermano lo que usted crea usted lo puede lograr es la fe es la fe yo tengo el reino encima ya voy terminando el reino es mío estoy bendecido yo tengo encima de mí soy próspero que sea otra terminología supuestamente del reino mal enseñada le pregunto unos cuantos aquí me van a responder lo mismo porque es lo que se enseñado de lo que la palabra ser próspero próspero a alguien que tiene muchas cosas señores la prosperidad es un estado del alma nada tiene que ver con lo terrenal José era próspero y no tenía ni en que caerse muerto dice su biblia que él era próspero y era esclavo es más aparte de esclavo era preso y dice que prosperaba la cárcel por causa de José la prosperidad nada tiene que ver con esta tierra le digo un secreto bueno no es no es secreto yo soy rico si yo soy rico y usted también porque yo aprendí a vivir con lo que necesito no con lo que quiero y cuando tú aprendes a vivir con lo que Dios te da con lo que tú necesitas para vivir a ti no te importa lo que el mundo ponga en última moda el carro que salió del año tengo que comprarme el carro del año porque yo no estoy esto no estoy tengo que comprármelo no mentira cuando tú eres próspero tú aprendes a vivir en paz a ti no te molesta que el vecino se compre seis Lamborghini para que tú quieres un Lamborghini para que se te suba la vanagloria te lleve el diablo y se perdió un alma aprende a vivir como Dios dijo ya no déjeme fue el pianista tócame mijo a su nombre Dios le dice a Isaac vete a la tierra de los amorreos y abre todos los pozos que tu padre Abraham abrió nada más hizo Abraham así así mire y se se secan todos los pozos y para no dejarlo yo abierto yo le echaron tierra pero como había alguien que había le dado esa unción entonces él vuelve para allá porque el hombre es próspero y viene y abre el primero estaba seco por eso lo cerraron sale agua porque el hombre portaba el reino encima vienen los príncipes y le dicen hey mira ok tu papá lo abrió se secó tu luz reabrite tiene agua pero tengo en mi tierra dame mi pozo quédate con tu pozo viene a la tierra de los eteos sale agua el mismo chiste quédate con tu pozo viene a Lot en el quinto pozo dice que solamente pico y salió un pozo de aguas vivas sabe que significa eso salió un chorro de agua pero se estaba dando un fenómeno en los otros pozos se secaban y aquí el bien y la misericordia te seguí tú sabes porque en el último pozo salió a presión porque se venía acumulando de todos los otros el agua seguía el sahab por debajo no por causa de quien él era por causa de la unción que él portaba por causa del reino que él tenía encima los príncipes vinieron y le dijeron bueno mire pastor andy ellos entre ellos dijeron miren señores vamos a hablar claro el hombre está ungido no vamos a discutir no vamos a hablar ustedes vieron nosotros abrimos un hoyo hasta china y no encontramos agua el tipo nada más da un picotazo y sale un chorro dejemos el show vamos a liarnos con él Isa cómo andamos todo bien papá si aquí todo bien porque hace otra cosa de la única forma que tú portarás el reino es que cuando tú sepa tratar a tu enemigo cuando la bendición está sobre ti los mismos príncipes que lo despidieron y lo sacaron al desierto cuando él sembró su semilla y dice que produjo al ciento por uno que se hizo más rico y más poderoso que ellos fueron allá después que lo botaron manito cómo tú está Isaac pudo haber dicho ahora manito verdad bueno desgraciado después que ustedes me sacaron de aquí verdad ahora que yo tengo más que usted oiga Isaac tenía un ejército personal de 400 hombres armados hasta los dientes ahora no sabe que Isaac cocineros te acuerda el pedazo de vaca que él sí sí lo que se lo van a comer mis hermanos están aquí porque lo que te dará autoridad en el reino sobre aquel que te entraja que te humilla es que tú no lo trates como él te esperando que tú lo trates por eso los hermanos de José dijeron nos va a matar y él dijo no yo matarlo por causa de ustedes que yo estoy aquí ahora que yo lo voy a bendecir ahora que yo lo voy hay gente que quieren llevar el reino pero no saben tratar a su hermano desde que tienen dos salitas dos plumas porque ni a la enteración debe que se elevan mira Dios te bendiga y entra por su puerta con acción de gracias no ellos entran con una altivez por eso yo creo que cuando los pastores recogen todo y dicen deme la llave y deme cuando quitan puesto así que Dios lo manda ahí es que tú sabes quién es quién porque hay gente que no se le pueden dar las dos rayas que se creen en el sargento Smith a todo el mundo lo que por si acaso hay gente que no califica para el reino porque lamentablemente ellos piensan que ellos son la última coca cola del desierto y en el desierto nadie quiere una coca cola porque está caliente si no lo hago yo no queda bien porque yo soy el que lo hace mentira y 500 que lo hacen mejor que tú mejor que yo eso fue lo que le dijo el día al señor en la cueva esa mujer ha matado a todos los hombres de Dios y sólo yo he quedado Dios te equivocaste hay 7 mil yo tengo 7 mil que no han doblado rodillas te equivocaste pero en lo que tú estás en tu melancolía úngeme a Eliseo en lugar tuyo úngeme a Jehú como rey y úngeme a fulano como sacerdote Dios no tiene tiempo dile que está a tu lado Dios no tiene tiempo para tu melancolía barata Noemí se va con su esposo y el esposo se muere Malón y Kelión sus hijos también vuelve a Belén que es casa de pan y cuando va entrando por la puerta la recibe Noemí que es bueno verte no me llame Noemí llámeme Mara porque estoy en gran angustia a quien usted cree que vos tenía que redimir a la moabita o a la hebrea era la hebrea pero como más como a ella estaba todavía en su melancolía Dios dijo pira y aquí no hay tiempo para resolver esto agarra la moabita y ya salimos del caso Pedro ungido lleno de Dios pilar de la iglesia Jesús lo coloca como primer pastor de la iglesia lo instituye lleno del Espíritu Santo se gana tres mil se gana cinco mil y todavía Pedro sigue creyendo en el judaísmo por eso tuvo un altercado personal con Pablo Pablo le dijo ven acá Pedro cuando tú vienes con los ancianos del concilio de Jerusalén tú dices que hay que circuncidarse y cuando tú vienes solo ahora dice que no por tu culpa Bernabé está preso o eres de allá o eres de aquí el reino sufre y el reino anda a la prisa por tu linda cara y hermosa figura no te va a caer el reino me voy a parar aquí de este lado de la no no me voy de aquel lado del lado del coro me voy a parar aquí porque aquí Dios le va a hablar a la pastora Virginia porque yo tengo una voz no va a pasar pero y cómo es posible que fulano canta peor que yo y esté ahí bueno pregúntale a Dios no yo te lo puedo decir eso es fácil es que tu altivez de espíritu si yo te sube ahí te pierde y te lleva el diablo hay hermano que duro y cómo quiere que te lo diga la verdad porque hay gente que no puede subir esa escalera todavía ni agarrar esto todavía porque todavía no más madurado por dentro cuando yo tomo esta posición yo tiemblo por dentro hermano porque aquí estamos hablando de vida eterna de salvación eterna esto no es un juego esto no es un relajo cuando fue la última vez que le predicaste a alguien cuando fue la última vez que te ganaste a alguien hay gente que tiene años que no se gana un alma mi cristo es mío 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 está bien a su nombre cuando fue la última vez que le dijiste a alguien en angustia no y no te vaya lejos a alguien de tu propia familia que lo ve llorando todos los días que entra al cuarto y se encierra y tú lo que le pasa un plato de comida como si fuera un presidiario ven acá tenemos que hablar tu trabajo hermano no es trabajo del pastor ni de los líderes predicar aquí al frente para que las almas se conviertan ese trabajo es tuyo porque por eso que Dios te va a preguntar por eso el juicio del gran trono blanco será individual aquí le van a preguntar todo el mundo individual que hiciste no es que yo me congregaba en casa de Dios para las naciones y el pastor predicaba todos los días y yo decía aleluya aleluya muchas almas a salvar y te van a decir y cuántas almas te ganaste tú de esas muchas tiene que ser pieza vital en tu vida cristiana ganar almas a los muchachos los cuales mentoreamos les digo lo siguiente si en su vida cristiana no está están orando o ayunando metido con Dios buscando simplemente la fama y la honra de los hombres están equivocados porque así mismo van a caer ahora si empiezan a buscar Dios mío Jesús dijo en los negocios de mi padre me conviene estar y cuál es el negocio del padre salvar alma tú quieres ver que todo te persiga tú quieres que ver que venga la fama que venga la fortuna que Dios te cambie el carro que Dios te pone en honra empieza a ganar alma empieza a salvar vida instituye el reino por dentro a alguien que se van a levantar si se van a levantar el diablo va a ser su hermano mire deja el diablo deja el diablo hermano el diablo para eso él es el diablo para molestar deja el diablo ser diablo porque aunque usted le diga te reprendo o no lo reprende siempre va a ser diablo deja el diablo ser diablo haciendo su diablura porque para eso es que él es el diablo ahora preocúpese usted por ser hijo de Dios reconocido en el reino de los cielos en la tierra que los demonios testifiquen como testificaron de Pablo oye a Pablo conocemos y a Jesús también pero ustedes quienes son esa es la preocupación ese es el reino y esta noche tienes que entrar en oración y gemir delante de Dios por las almas por tu familia principalmente se nos está perdiendo la gente en la cara hijos de cristianos de años suicidándose hermanos ahorcándose porque el reino no se está instituyendo porque el mensaje que salva las almas no se está predicando gloria a Dios y no porque estoy aquí por esta casa y por nuestro pastor que ese ha sido su eje principal oración y salvar alma por eso su vida evangelística no la puede soltar ni la va a soltar porque cuando tú amas las almas tú te apasiona tú te apasionas es una pasión porque tú sientes el peso de Dios sobre ti hay gente que dice que sienten el peso de gloria siente el peso de las almas siente el peso de la gente que está en la autunidad ya deja esa cristiandad seca vacía muerta apática hay gente que no parecen cristianos hasta el perro de ellos ni el perro lo quiere ya ven firulay ni el perro lo quiere Dios le bendiga hermano Dios le bendiga Jesucristo era un tipo sociable Jesucristo era un tipo que iba a los sitios y se sentaba oye eso se lo criticaban porque tu maestro se junta con publicanos y pecadores eso lo criticaba la religión de la época Jesús le dijo yo no vine ahí yo no vine a los sanos yo vine a los enfermos en poca palabra de hecho Jesús no le dijo sano a ellos porque yo estaba más enfermo que con lo que él estaba sentado porque lo estaban criticando hoy el domingo tú tienes que decir yo me tengo que traer a alguien desde hoy empezar a orar yo tengo que traer a alguien a la iglesia yo tengo que traerle métete eso en la cabeza aquí en la cesera en la masa encefálica allá atrás en el metataris sobre allá atrás que se yo un sitio de eso el me escondido ahí me corrigen lo que saben aquí de toda esa barra en el lugar más recóndito de tu vida tengo que traer a alguien a la iglesia yo tengo que dar por gracia lo que yo por gracia recibí en el evangelio que yo me convertí era prioridad ganar almas prioridad uno ganar almas por eso las iglesias crecían rápido porque cada quien no se quedaba quieto yo tengo que ganarme algo y a veces se convirtió en una competencia que bueno que era una competencia cuánto te ganaste me gané cinco cuánto te ganaste mira yo me acuerdo una vez yo estaba predicando en un sitio y pasaron cosas hace mucho de eso y el pastor me llama Dios te bendiga Dios te bendiga Alberto cuéntame no pasó me parece que me dijo cuántas armas te ganaste me colgó contra no entiendo porque pasaron milagros señales no si no hay alma para mí no sirve desde ese día lo entendí para mí no funcionó me pueden poner todo el andamiaje que me pongan tres bailarinas que en el aire me pueden hacer pueden aparecer 15 querubines aquí con ala y con fuerza así y si no se salvó uno no sirvió toda proyección del evangelio tiene que ir todo don tiene que ir alineado a que a sanó se salvó a que si vio el milagro se arrepintió a que si vio la gloria se humilló o bendito sea Dios si el evangelio no tiene ese vértice en vano va a ser nuestra predicación y usted es un portador de la gloria yo escribí ese libro y después yo me puse ojearlo porque a uno le da como que y yo dije ven acá y de dónde rayo yo un tipo de aguaje de onda de jaibón que me sacan de allá del campo más oscuro no aquí nadie dice amén porque ellos nadie american people ellos ninguno son del campo está bien me andaban en burrovich y allá yo digo wow señor verdaderamente que sólo tu gracia nosotros ya te estaba llorando escuchando los informes yo wow hermano no hay cosa más rica que sentir en el espíritu que usted le está haciendo de bendición a alguien ahí usted dice no fue en vano la vigilia no fue en vano el sufrimiento no fue en vano la humillación no fue en vano el señalamiento no fue en vano no fue en vano gracias señor no fue en vano y sabe ya termino y sabe que lo más bonito dígame que con esta si termino yo si termino tranquilo es que él me sigue después que esto salió él me sigue añadiendo porque él te va a añadir de acuerdo a lo que tú busques en estos días ya termino con este testimonio vengo en un avión y de repente lo veo que él entra al avión yo estoy con mis ojos cerrados y lo veo y me dice cálatas 220 y yo me lo sé de memoria de hecho es el eslogan de los jóvenes de esta casa gálatas 220 y de una vez empieza la memoria con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más ahora vive en mí más ahora cristo vive en mí dices no entiendo si conozco he predicado del verso pero no entiendo qué me quieres decir me dice dilo otra vez yo voy en un avión y voy ahí con cristo estoy juntamente crucificado me dice pablo está diciendo primero me hace una pregunta jesús dijo el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y que quien dijo eso jesús verdad a quien fue que crucificaron en la cruz y porque pablo dice que se crucificó con cristo porque pablo dice que él no está crucificado con con la oveja sino con el león porque él dice que está crucificado con el resucitado no con el que murió y ahí entendí porque el poder de la resurrección caminaba con pablo porque este tipo le cae una cárcel encima no lo mata le pica una serpiente no se muere lo apedrean tres veces lo sacan como muerto afuera resucita y sigue predicando y yo dije ahora entiendo porque de lo que tú hablas de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca como él hablaba del resucitado el cristo el cristo lea las cartas paulina y va a encontrar que pablo muy raro decía jesús era cristo 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 el poder de la resurrección se manifestó por ese utico se cae de un tercer piso se explota dice que utico se cayó de un tercer piso no fue de sus pies y pablo va allá abajo lo alma este riñón va aquí este pulmón va allá se le tira encima lo resucita y va y lo siente en una esquina porque lo que va a caminar contigo lo que tú hables por tu boca si tú hablas del nazareno tendrás todos los milagros pero si tú hablas del resucitado del cristo de la gloria entonces cristo caminará contigo todo el tiempo por eso es que al igual que cristo cristo dijo ustedes no me van a matar yo me voy a entregar pablo igual dijo bueno señor ahora sí me tengo que entregar he peleado la batalla estaba escribiendo su alta de defunción he peleado la batalla he acabado la carrera he guardado la fe o sea ustedes no me mataron cuando le dio la gana yo me voy a morir ahora que Dios dijo que es el tiempo porque cuando tú caminas con el poder de la resurrección las cosas cambian sólo dos de los apóstoles resucitaron muertos y fueron los únicos dos que hablaron del resucitado o les reconocieron pedro y pablo después te no va a encontrar otro pero porque pedro porque cuando jesús dijo quienes dicen vosotros que yo soy el hijo tú eres el cristo tú no te ha muerto pero ya tú eres resucitado te reconozco como él y otra cosita más que van para el código cristo así se va a llamar póngase de pie que yo acabé más él no sé a su nombre dile que está a tu lado es tiempo de establecer el reino en mí si no me va a ayudar quítate del medio díselo díselo pero mira lo serio hombre así si no me va a ayudar muévete porque yo voy a establecer el reino de Dios porque para eso a mí me salvaron yo soy parte del reino soy una extensión del reino yo porto el reino usted porta el reino cline su cabeza padre te damos gracias